Si Te cuidas que come tu calde verde que mi Dios Y ahora si te amo Tienes que tener una figura ideal Y no tienes que tanto Quiero ser como eres Y que como soy tu me quieres El amor mi vida es tan natural No me hace falta Y que a tu cabello así luce bello Si me enamoraste con tu misura Yo estoy contigo y te he elegido Porque te he unido como un pie Por tus tangones te ves más alta Pero me encanta como me besas No te paras Sobre mi piel Te cuidas con vestido Yo te quiero así, así Como te levantas Tienes que cubrir en el santo Y que a tu cabello así luce bello Me enamoraste con tu misura Me enamoraste con tu misura Cuando te vas Sobre mis pies Sobre mis pies Te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a hacer Te voy a hacer Y el pepito baila así Te voy a hacer Te voy a hacer